Arroz con leche Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de la capital Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Yo soy la viuguita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, tiene cabeza Y hace mu Y hace mu En la granja de mi pío, ia, ia, oh Hay pollitos que hacen pío, ia, ia, oh Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi pío, ia, ia, oh En la granja de mi pío, ia, ia, oh Hay pollitos que hacen pío, ia, ia, oh Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi pío, ia, ia, oh En la granja de mi pío, ia, ia, oh Hay gatitos que hacen pío, ia, ia, oh Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi pío, ia, ia, oh En la granja de mi pío, ia, ia, oh Tiene vacas que hacen mu, ia, ia, oh Con un mu aquí, con un mu allá, pío, pío sin parar En la granja de mi pío, ia, ia, oh En la granja de mi pío, ia, ia, oh Tiene cerdos que hacen pío, ia, ia, oh Con un oica aquí, con un oica allá, pío, pío sin parar En la granja de mi pío, ia, ia, oh En la granja de mi pío, ia, ia, oh Hay caballos que hacen pío, ia, ia, oh Con un me aquí, con un me allá, pío, pío sin parar En la granja de mi pío, ia, ia, oh En la granja de mi pío, ia, ia, oh Tiene ovejas que hacen me, ia, ia, oh Con un me aquí, con un me allá, pío sin parar En la granja de mi pío, ia, ia, oh Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, 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 cua Y solo a cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y solo a uno vio regresar Un patito salió a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y a ninguno vio regresar La pobre mami y pato salió a pasear Por la colina y más allá La pobre mami dijo cua, cua, cua Y a todos vio regresar Mami y pato dijo cua, cua Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Que felices viviremos Cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos, con tus besos Los tres juntos Que ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Los tres juntos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos A seis patitos un día conocí Unos flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu Y ahora todos con su cuac, cuac, cuac Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cuac, 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 cuac Y ahora todos con su cuac, cuac, cuac Había un granjero con un perro Bingo era su nombre B-I-N-G-O D-I-N-G-O D-I-N-G-O Y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro Bingo era su nombre D-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro, Bingo era su nombre N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro, Bingo era su nombre N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro, Bingo era su nombre N-G-O, 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 N-G-O y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro, Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre B-B-I-N-G-O, D-I-N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas El médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le manda carabe de limón Carabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la cava Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca Es un caso singular La gallina, turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la cava Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca Es un caso singular La gallina, turuleca Está loca de verdad La gallina, turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pidió un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Con capa y sombrero Con capa y sombrero Pasó un caballero Pasó una señora Con traje de cola Con capa y sombrero Pasó un marinero Vendiendo romero, le pidió un ramito No le quiso dar y se echó a llorar Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva Viva Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva Viva Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva Viva Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes aplauderá Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Una rata vieja, que era planchadora Por planchar su falda, se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja, no sabe planchar Una rata vieja, que era planchadora Por planchar su falda, se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja, no sabe planchar Itzi, itzi araña, tejió su telaraña Vino la lluvia, y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Itzi, itzi araña, otra vez subió Itzi, itzi araña, tejió su telaraña Vino la lluvia, vino la lluvia Vino la lluvia, y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Itzi, itzi araña, otra vez subió Vino la lluvia, vino la lluvia si bañas Hasta la lluvia, vino la lluvia Las ruedas del autobús girando van sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. Las ventanas del autobús se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del autobús se suben y bajan por la ciudad Los limpia brisas hacen swish 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 Los limpia brisas hacen swish 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 por la ciudad El claxón del autobús hace bip, 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 bip El claxón del autobús hace bip, bip, bip por la ciudad El motor del autobús hace vrum, vrum, vrum Vrum, 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 vrum El motor del autobús hace rum, rum, rum por la ciudad La mamá del autobús dice shh, 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 shh La mamá del autobús dice shh, 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 por la ciudad El conductor manda a la gente para atrás, para atrás, para atrás El conductor manda a la gente para atrás, por la ciudad El osito Cosme iba por el bosque Recogiendo piñas con mucha alegría De pronto una piña del pino le cayó Golpeó su cabecita y Cosme se enojó Y después de todo a su casa se volvió Al ver a su osita contento se durmió El osito Cosme iba por el bosque Recogiendo piñas con mucha alegría De pronto una piña del pino le cayó Volpeó su cabecita y Cosme se enojó Y después de todo a su casa se volvió Al ver a su osita contento se durmió Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies La sonrisa es la puerta del cariño Por la mirada tú te das a todos Como las aves que viajan por el cielo Que vuele tu corazón Dar amor te cambia la vida La belleza la verán los dos Da un abrazo con mucha ternura Bajo el calor del sol El amor es mucho más que compañía El amor lo comprende todo Viviendo juntos tristezas y alegrías Crecerá tu corazón Perdonar es parte del camino Dando siempre lo mejor de ti El amor es el mejor destino Bajo el calor del sol El amor es mucho más que compañía 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 El amor es muy más que друзья El amor es mucho más que compañía El amor es mucho más que compañía ¡Mbray! ¡Gracias!